Con una sola palabra podrás cambiar mi destino Puedes hacer de mi vida todo lo que quieras tú Con una sola palabra podrás robar mi cariño Podrás sentirte tan milla como lo soy yo de ti Si tú me dices te quiero te doy mi vida y mi ser Y el corazón tan intero que en mis besos te daré Con una sola palabra podrás robar mi cariño Podrás sentirte tan milla como lo soy yo de ti Si tú me dices te quiero te doy mi vida y mi ser Y el corazón tan intero que en mis besos te daré Música 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 Música